En respuesta a las recomendaciones de la CBS, la Alcaldía del Municipio de Puerto Escondido declaró calamidad pública mediante el Decreto 081. Esta medida tiene como objetivo principal formular un nuevo plan de emergencia y evacuación basado en estudios técnicos que evalúen la situación actual. Hago un llamado al Gobierno Nacional, al Instituto Geológico de Colombia, a la Unidad Nacional de Riesgo y Desastre, para que hagan presencia en el Municipio de Puerto Escondido, para que nos hagan un estudio, un monitoreo al volcán, para saber exactamente qué está pasando en este momento y podamos tomar las prevenciones y no ocurra un desastre natural en el municipio. La Unidad de Gestión de Riesgos Departamental colaborará en la implementación de un sistema de radio para alertas tempranas con el objetivo de mantener informada a la comunidad sobre la evolución de la situación de riesgo. Asimismo, se realizará un censo de damnificados con el propósito de brindarles la atención necesaria.